Los Chevrolet De Rentistas A los 6 minutos y medio Por derecha al centro Con pie derecho de Andrava Rebosó La agarró con la de palo Le decía yo en segunda instancia La metió otra vez Alario ¿Quién marcó en el fondo a Cebedo? ¿Quién fue con el 9? Quien lo grita por respeto y pasado Vistiendo la camiseta de Peyron En el arco de la huelphia El palo derecho la tocó Dawson Pero el cabezazo es Cerciro Va al fondo del arco Estupor En el campeón del siglo Ganar Rentistas 1 a 0 sobre Peñarol Luis Lucho a Cebedo de Torregona Golazo De Cololo Siempre que llovió paró Pero Peñarol lo persigue una nube Y no lo suelta Y no lo deja Las dos jugadas de riesgo En este comienzo Fueron de Rentistas Una de Acuña por arriba Una de Acevedo contra el palo Nadie lo siguió al más chiquito Por atrás de Menosa Se rebaló el Vasco Y Rentistas Se pone a ganar el partido Nada que pueda llamarse sorpresa En seis minutos y medio de partido Las dos llegadas de Rentistas fueron Una en la que Menosa no pudo con Acuña Y otra en la que Rack no pudo con Acevedo La tercera en seis minutos Sí Escuchó bien La tercera en seis minutos Fue la vencida Y pasó a ganar Rentistas Fútbol por los desperdicios El bicho El bicho, el bicho El bicho, el bicho Robarito Acuña ¡Gol! La rentista A los quince minutos El hombre de la noche El hombre que lo vuelve loco Menosa Que lo quiso cerrar y no pudo El remate fue danderada De Cazuela La paró Acevedo Hay que decirlo Pero tuvo la virtud De controlar Y tocar el porro De cortito Por derecha Para que aparezca Romarito Que defina el poste izquierdo El arco de Cantal Y cuando Peñero Hacia cambia Para buscarle Para tirar la victoria Ahora está más lejos En el placar Ganar Rentistas Dos a cero En el campeonato De signo Romarito Acuña En los torregones ¡Golazo! ¡Rico Lolo! Otro frangollo En el fondo Y Rentistas No tiene la culpa La pelota quedó sucia ¿Quién la limpió? A Acevedo ¿A quién se le ensució? A Menose ¿Quién estaba? Acuña Solito Con toda el área Para él Con todo el arco Para él Hizo lo que hace Un goleador Tomarse medio Segundo más Para asegurar La definición Lo congeló Lo terminó De petrificar Al campeón Del siglo Rentistas Acuña Pone el segundo Se cayó La estantería Y Acuña Aparecía En la posición dudosa Cuando empieza a jugar No creo que saque partido De esa posición adelantada Porque es cuando empiece Cuando la va a dominar Acevedo Que después tiene la virtud De aguantarla De girar De buscar su remate Y como no estaba No lo forzó Sino que abrió Para su compañero Mejor ubicado Que definió De muy buena manera Para el 2 a 0 Que veremos Si sube al marcador Lo cierto es que Peñarol Es un desastre Defensivamente Lo de Rakimenoze Es Tremendo Fútbol Por Carve Es gigantesco Ah Pelota por izquierda Mendes 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 Peñarol 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 Lucas Viente De Argentina Peñarol Gol de Peñarol 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 Era cuestión De encarar Era cuestión De ir Era cuestión De encarar A los defensas De la retinta Eso hizo Valentín Rodríguez Capó Semitolario Metrocentro El segundo Panó Cabezazo certero Al fondo De las piolas Aparece Viatriz A los 23 minutos Dos para el rentista Uno para Peñarol Que le cuesta Lucas Viente Al torrecone Golazo Me cololó Con Valentín Rodríguez Y su confianza Llegó el descuento De Peñarol Porque no fue Y simplemente levantó El centro Fue Encaró Y se jugó Al uno a uno Se jugó La personal Algo Casi que vetado En este Peñarol Que nadie se anima a hacer La confianza De Valentín Rodríguez Que está volviendo Y que lo quiere hacer De buena manera Le llevó a jugar El uno a uno Mandar el centro Y Viatriz Ganando por arriba Para el descuento Carbonero Un gol que por ahora Le sirve más A Valentín Rodríguez Y en su regreso Que al propio Peñarol Pero descuenta Peñarol Se pone a tiro Y esta jugada Muy bien encarada Por el Chiquilín Que vuelve Después de una lesión Muy fea Y vuelve con este jugadón Le puede dar a Peñarol El realce Que necesita En los últimos Veinte minutos Del partido La verdad Que me parece Un error De Leo Ramos Faltan doce minutos Más descuentos Va a jugar En la mitad De la cancha Kevin Méndez Justo con Amarilla En este partido Ah bueno Va Peñarol La bajaba el Toto Niña por izquierda Ahí llega el centro De Rossi El Toto El cabezazo ¡Gol! ¡Biatri! ¡Gol! ¡Peñarol! Peñarol 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 Empata El argentino Por arriba Que es un 9 con poco gol Ya lo sabemos Pero hoy Se pone bien La cazaquilla De nuevo Que luzca La 28 Y por izquierda Al centro Lo puso Rossi Saltó el Toto En el primer palo De Colo Colo La defensa Vía Trapareció en el corazón Del área Para meter el cabezazo Al ángulo superior Derecho Lo empató Peñarol Está en dos a dos Lucas Vía Traparece Lo tome Gol Golazo De Colo Golazo De Peñarol Por la concepción De la jugada Desde el momento En que Rossi De primera Como venía Después del rechazo La manda otra vez Al área Tomando a todo el mundo A contrapié Llegaba de frente Viatri Metió un frentazo Soberbio Y Peñarol Empata un partido Que se le había puesto Muy complicado Quien marca Decíamos cuando Cielo Mele Si no precisa marca Pero lo que precisa Es esto Todos arriba Todos adelante No importa la forma A la carga A tratar de levantar esto Que era una vergüenza Peñarol lo empata Peñarol está Rumbo a darlo vuelta Y a cambiar un poco El ánimo Fútbol Por Carve